Bueno, tenemos algunas filtraciones en cuanto al personaje nuevo que se viene en versión 4.8 La versión final de Fontaine, ya para pasar a lo que viene siendo Natlan, la nueva región Pero tú tienes que tener muy en cuenta que antes de que venga este personaje Que sí, que yo sé que es una bruja Y que puede que haya gente que quiera coleccionar a las brujas Tal cual como los Fatui, porque es algo raro de que saquen Es más, solamente tenemos a Mona que yo sepa Entonces, que nos saquen a Emily Aquí, en la versión 4.8, es algo muy bueno para muchos jugadores Y de hecho aquí tengo información que te va a gustar Información que puede que no sepas y que te voy a contar a continuación Sobre Emily tenemos algunos datos como que es elemento dendro y que es de 5 estrellas Esto es lo principal Ahora, una pequeña descripción del personaje es que nos dicen que es Obviamente un personaje femenino con cabello amarillo y gafas Así es, lleva gafas y tiene cabello amarillo Y si ahora pasamos en cuanto a poder Nos dicen que este personaje será una sub DPS Y que será Dendro Off Field O sea, ella va a estar fuera de campo aplicando elemento dendro Mientras que va a ser una sub DPS a lo Chinkyu, a lo Yelan, a lo Furina Que no necesita estar en el campo pegando para realmente hacer su DPS Y estos son el tipo de personajes que me encantan Los sub DPS que no necesitan estar en campo Ahora, en cuanto al arma loco Mucho se decía anteriormente que iba a ser una catalizadora Por ser de elemento dendro y por ser una bruja Pero no es así Ahora nos dicen que no será catalizadora O sea, no nos dicen que arma va a utilizar Que tipo de arma Pero nos dicen que catalizador No Y otra cosita más que no sé si ustedes lo recuerden Que decían que este personaje Emily Iba a ir a reacciones de quemadura ¿Lo recuerdan? Pues parece que también era falso Ya que nos dicen que ella tendrá Pero un daño muy alto Un daño brutal Y que no dependerá de la quemadura para hacerlo Si bien sabemos que es Dendro Entonces va a ser alguien muy buena Digamos, no sé Pues para las reacciones Dendro Pero vaya, Bloom, Hiper Bloom La quemadura puede ser Pero pues ya no se especifican Que no depende de quemadura Entonces yo digo que la vieja confiable Y que en Hiper Bloom Va a ser una pasada Entonces puede ir incluso muy bien Con Clorinde No lo descartemos Y ahora por último Nos dicen un poquito Lo de su aplicación de elemento Y es que su eficiencia Para aplicar el Dendro fuera del campo Va a ser similar a la de Baizu Así es Baizu tiene una aplicación fuera de campo Que es lenta Que no es muy rápida Pero esto puede incluso ser mejor de lo que piensas Entonces esto ya digamos Sabríamos un poquito más viendo el gameplay Pero como te digo Presta mucha atención Si eres alguien que realmente quiere ir por las brujas Al igual que por los Fatui Por colección Ten en cuenta que antes de la brujita esta Vamos a tener a Clorinde Y a Sigewine Que pueden interesarte Incluso está ahí el rerun de Furina O sea dos personajes nuevos Que te pueden interesar Ya lo último de Fontaine loco Y el rerun del arconte de Fontaine Ok tienes a esos personajes antes de Emily Pero después de Emily Ya se viene la 5.0 Hola Se vienen personajes totalmente nuevos de Natland Y yo sé que vas a querer mínimo No sé Dos Tres personajes de Natland Porque es lo normal Entonces esta brujita Esta Emily La tiene un poquito difícil Y bueno gente Si no sabían esta información sobre Emily Aquí la tienen Espero que les haya gustado Les haya servido Si es así Dejen su me gusta Y suscríbanse al canal para más Y yo aquí me despido Nos estaremos viendo en próximos videos Se me cuidan Y chao chao Just like we rehearse A-Anyway Y-You two know Amber, right?